Música Buscando la formación continua de las administraciones locales, la Federación Colombiana de Municipios en convenio con el SENA invita a los alcaldes y alcaldesas y funcionarios municipales a participar de los diplomados regionales. Este programa es un instrumento que tiene el gobierno para llegar al sector productivo y facilitarles la capacitación de su talento humano. Los invitamos a todos los interesados, a todos los trabajadores para que aprovechen estas oportunidades, para que vean en el programa una forma de actualización, una forma de estar competitivos en el mercado laboral y que en sus regiones les facilitamos a través del convenio poder llegar a horarios diferentes, en lugares distintos y de fácil acceso para cada uno de ellos. No se tienen que desplazar a las sedes del SENA, sino a las sedes donde la Federación ha dispuesto para estas acciones de formación. Así que realmente esperamos que aprovechen esta gran oportunidad y que el 2019 para la Federación y el SENA sea un proyecto de muchos éxitos. Hago la invitación para que el trabajador conozca que primero todas las formaciones son totalmente gratuitas, porque para eso es que se establece el convenio. El convenio del SENA les entrega una parte de cofinanciación y la Federación pone una contrapartida, tanto en especie como en dinero, pero la garantía de las acciones de formación es que son totalmente gratuitas para los trabajadores vinculados. Entonces, digamos que desde este punto de vista, la Federación Colombiana de Municipios participa con nosotros en las convocatorias. Digamos que llegamos el año pasado, por ejemplo, llegamos a más de 13 departamentos. Beneficiamos un número significativo de trabajadores. Entonces, ellos hacen sus convocatorias a todas las entidades de los departamentos, obviamente afiliadas a la Federación, y les dan temáticas, por ejemplo, de Cuarta Revolución Industrial. Este año tenemos gerencia de proyectos con más de 200 personas. Sé que se va a llevar a cabo en San Andrés, en Bolívar, se va a llevar a cabo en el Huila. Hay otra de Economía Naranja, que es cómo gestionar proyectos en empresas de Economía Naranja, y también va para más de 200 personas. Está distribuido a lo largo del país también. Está hasta en la ciudad de Pasto. Entonces, creo que con este gremio que se presenta, podemos llegar a diferentes sitios, y en especial a municipios que son, como los denominados en nuestro gobierno, Colombia Profunda. La importancia del programa de formación continua está dado en la medida que va dirigido, es al personal vinculado. Como ustedes saben, el SENA tiene oferta regular para todos los colombianos, pero digamos que son la mano de obra calificada de primer momento. Este programa, a diferencia de la oferta regular del SENA, va dirigida es a trabajadores vinculados, con el fin de conseguir que ellos sigan competitivos en el mercado y no pierdan su vigencia, y por el contrario puedan tener movilidad vertical, movilidad horizontal, ascensos, o puedan incluirse en otro espacio distinto, porque el programa les brinda esas posibilidades de desarrollo de competencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!